Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos el caso de Helecraft, la razón por la cual traigo este caso hoy es más que nada porque acaba de salir algo muy nuevo y algo que la gente cree que es totalmente injusto así que vamos a hablar de eso al final además es un caso increíble es algo que realmente no podía entender una vez que lo leí por otro lado para aquellos que se preguntan dónde está mi gata últimamente descubrió un lugar muy cómodo dentro del placard al lado mío así que ahora mismo está en una nueva cucha adentro de un placard y como no la quiero molestar ni obligarla a estar en otro lugar la dejo ahí realmente no tengo nada que decir con respecto al caso antes de comenzar así que acá arriba en la que está en pantalla en alguna parte de la pantalla están el resto de mis casos en una lista de reproducción por si quieren seguir viendo y si les gusta este contenido acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y comencemos con el vídeo la persona que están viendo ahora mismo es helle lorg nielsen ese era su nombre de soltera nació el 5 de julio de 1947 en dinamarca para hablar de este caso tenemos que hablar también de su esposo quien como se imaginarán es gran parte de esta historia en 1969 él está en miami haciendo un curso para ser auxiliar de vuelo o lo que sería también tripulante de cabina o azafata como algunos le dicen ella trabajaba para la aerolínea pan iam es entonces cuando conoce a richard kraft quien se encontraba también haciendo un curso de piloto para la aerolínea eastern airlines richard además era policía a tiempo parcial ellos comienzan a salir juntos comienzan a hacer una pareja después de unas semanas de conocerse y varios años después finalmente logran casarse en 1975 luego de casarse ellos se mudan juntos a una casa en danbury connecticut donde llegan a tener tres hijos durante el periodo en que estuvieron casados sin embargo el matrimonio no iba para nada bien kraft era una persona muy distante era agresivo pasaba horas fuera de su casa e incluso hay testigos que dicen que él la golpeaba en el 84 kraft es diagnosticado con cáncer de estómago algo que tenía muy pocas chances de sobrevivir y sin embargo lo logró el por su lado sin embargo tenía la idea de divorciarse ella no estaba para nada feliz en este matrimonio como digo antes había testigos de que la golpeaba entonces ella quería separarse lamentablemente su esposo tuvo esta enfermedad durante ese tiempo en el cual ella se quería separar y decidió esperarlo los dos largos años de tratamiento a ver si tal vez cambiaba pensaba tal vez que después de pasar por todo eso él sería mejor que tal vez se comportaría mejor que tal vez estaría más agradecido con ella pero no pasó de vuelta ella se quería separar y lo hubiese hecho de no haber sido por el cáncer de su esposo es así como en el 86 g le contrata a un investigador privado para que por fin revele lo que le estaba pasando a su esposo porque estaba completamente harta de su actitud luego de unos meses el detective logra confirmarle que richard en efecto está teniendo un romance él engañaba a gele con otra azafata de la aerolínea en la que él trabajaba una mujer de nombre nancy dot para este punto evidentemente gele ya no tenía más paciencia con esto confirmado ella definitivamente iba a pedir el divorcio y richard lo sabía el entonces contrata a una abogada para iniciar los trámites de divorcio y al parecer a richard no le gustó en lo más mínimo digamos que por su parte richard no quería separarse ya que esto significaba darle la mitad de sus bienes a su esposa tener que pagar también la manutención de sus hijos era algo que en definitiva no quería hacer llegó a hacer muchísimas cosas para intentar evitar que gele no se fuera que no se separara e incluso llegó a mentir con que su cáncer había vuelto como dije mintió esto no había pasado no estaba ni cerca de pasar intentó manipular la física y mentalmente intentó decirle todo todo lo que pudo intentó extorsionar la sentimentalmente para que no se fuera cosa que no estaba funcionando ella en definitiva ya estaba molesta de la actitud de su esposo y evidentemente tampoco se creía lo del cáncer se podría decir que ya era una cosa inevitable se podría decir que ella ya había decidido todo esto que por lo tanto iba a seguir con los papeles de divorcio cosa que evidentemente richard sabía perfectamente y con todo esto dicho podemos pasar al día de los hechos el 18 de noviembre de 1986 gele regresaba de un vuelo de trabajo desde europa es llevada a su casa por su mejor amigo quien no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder él la vio la saludó por última vez y no se imaginó que era la última vez que la vería en toda su vida él la deja en su casa como si fuese cualquier otra noche como si no fuese a pasar nada en absoluto pero gele a la mañana siguiente no se presenta a trabajar no contesta llamadas no contesta absolutamente nada y simplemente desaparece luego de unos cuantos días de desaparecida luego de días de que no contesta llamadas ni se comunica con nadie sus amigos y compañeros de trabajo comienzan a preocuparse y a pensar en lo que podría haberle pasado entonces llamar a richard richard les dice que ella se fue a la casa de su madre en dinamarca porque estaba enferma cosa que era completamente mentira mientras más pasa del tiempo las versiones de richard se volvían cada vez más extrañas y siempre tenía alguna excusa de por medio primero dijo que la madre de gele estaba enferma luego dijo que se había ido a la casa de su hermana que estaba de vacaciones que se había ido con un amigo etcétera 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 no paraba de inventar excusas con respecto a lo que realmente estaba pasando y no podía simplemente dar una ubicación o un número de teléfono para que se contactaran con ella nadie obviamente creía que ella se fuera así como si nada de su trabajo evidentemente nadie le creía a richard lo que estaba pasando porque era inusual ella tenía que avisar que se iba del trabajo tenía que avisar a sus amigos por lo menos a su mejor amigo no le dijo nada el día antes de irse supuestamente entonces comenzó a resultar un tanto extraño afortunadamente gele había contratado a un investigador privado como dije antes de nombre kate mayo él se da cuenta de que acá estaba pasando algo extraño de que gele de repente había dejado de contestar y rápidamente comienza su propia investigación único y más importante sospechoso de todo esto era su marido principalmente porque gele misma le había dicho que si le pasaba algo iba a ser culpa de richard esencialmente diciéndole que si ella desaparecía de la nada o si la encontraban tal vez muerta en algún lado el culpable era su esposo lo primero que hace el detective kate es ir al departamento de policía para denunciar la desaparición y también acusar al marido sin embargo los policías desestimaron esta denuncia porque era un colega es decir algo que pasa bastante a menudo más que nada acá esto de menospreciar denuncias porque de repente es un compañero de trabajo porque es amigo porque no nunca haría eso bueno básicamente le dijeron que probablemente él no había hecho nada la primera pista en todo este caso viene de parte de la niñera de los hijos de gele la noche en la cual ella desaparece la niñera no estaba tenía el día libre sin embargo ella regresa a la casa unos días después una vez dentro de la casa ella se da cuenta de algo inusual la alfombra en la habitación de gele y richard la forma que tenían siempre no estaba había sido cambiada por otra y luego descubrió que dentro de un armario había guardado pedazos de la antigua alfombra con una mancha oscura del tamaño de una cabeza según ella lo describió siguiendo con todo esto se encontró también un freezer en el garage que de repente richard había comprado sin ninguna razón y además el detective se enteró que richard había comprado una trituradora de madera unos días después de que gele desaparece finalmente con todas estas pruebas él decide comenzar la investigación el 26 de diciembre de ese mismo año un mes después de que gele desaparece con todas estas pruebas la policía por fin decide comenzar la investigación por la desaparición de gele el 26 de diciembre de ese mismo año es decir un mes después de la desaparición más allá de que se tomaron su buen tiempo para hacerlo es menos que otros casos lo cual no es bueno pero al menos se dignaron a empezar hay policías que ni siquiera eso muchas veces justamente por lo de que hay un compañero siendo acusado de algo pero en esta ocasión al ver las pruebas se pusieron manos a la obra y comenzaron a investigar a fondo logran entonces allanar la casa y consiguen ese pedazo de alfombra que estaba manchado con una mancha oscura que terminó siendo sangre y richard es detenido se le hace en ese entonces el test del polígrafo el cual pasa él niega haber asesinado su esposa y niega también saber dónde estaba ella pero también deben recordar que ese test no dice la verdad en lo más mínimo se puede pasar fácilmente si una persona está confiada en lo que está diciendo así que no probaba nada que él dijera que no sabía dónde estaba su esposa aún así lamentablemente esas pruebas que se tenían no eran suficientes como para decir que él había matado a gele más que nada recordemos que esto fue hace varios años y por lo tanto no tenían la tecnología que tenemos hoy sin embargo en este caso aparece el doctor henry lee un científico forense muy conocido y respetado en el mundo al investigar nuevamente este caso descubre unas pequeñas aplicadoras de sangre en el colchón apenas perceptibles para el ojo humano luego de hacerles el análisis descubre que eran manchas de sangre claramente causadas por una herida y que estaban a un ángulo de 10 grados también gracias a un proceso químico logró encontrar unas toallas que tenían manchas de sangre a pesar de haber sido lavadas es decir la persona responsable de esas manchas de sangre estaba intentando ocultar la escena también comprobó que el tipo de sangre encontrado era del tipo cero que sería el mismo que tenía gele como dije antes en esta época no había tecnología como la hay ahora y por lo tanto no podían comprobar que realmente fuese de ella pero lo que sí se podía comprobar era que fuese del mismo tipo de sangre al coincidir el tipo de sangre las pruebas volvían evidente que algo había pasado sin embargo todavía no era prueba suficiente de que el responsable fuese richard todavía no había cuerpo richard se negaba a decir alguna cosa sobre su esposa se negaba a decir incluso que había pasado antes de que se apareciera no daba detalles con respecto a lo que había sucedido así que no se podía probar nada además como dije antes él pasó la prueba del polígrafo y por lo tanto no había por dónde acusarlo y es entonces cuando aparece un testigo clave joseph hein un hombre del pueblo quien trabajaba con una camioneta quitanieves el día de la desaparición mientras él limpiaba la carretera de la nieve había visto alrededor de las 3 y media de la mañana una trituradora de madera junto a un hombre que vestía un piloto anaranjado esto era al costado de la ruta cerca del lago soar y una hora después la misma trituradora estaba a la orilla del lago con este nuevo testigo la investigación es llevada al lago soar para examinar el lugar donde se había visto la trituradora es en este lugar donde se empiezan a encontrar distintas cosas primero que nada un poco de madera triturada más que nada eso en realidad pedazos de madera y de repente se encuentran con un sobre que le pertenecía a helle continuando con la búsqueda se logran encontrar cabellos rubios fibras de tela azul y lo que parecían ser pedazos de hueso triturado y una pieza de metal evidentemente estas no eran cosas normales que encontrar alrededor de un lago pero es cuando la nieve se derrite que se encuentra una nueva pista un pedazo de uña con esmalte colorado además cuando empezaron a buscar en el fondo del lago encontraron también unas piezas de motosierra con el número de serie limado como si alguien evidentemente hubiese intentado ocultar a quien le pertenecía esa sierra en la cadena de esta motosierra se encontraron nuevos restos de cabello y fibra azul luego de un proceso químico se logró revelar el número de serie que había sido limado y era exactamente el número de serie de la garantía de la boleta de richard crafts a la hora de comprar una motosierra se logró comprobar además que los cabellos eran microscópicamente similares a los de helle y que el esmalte encontrado en la uña era el que usaba ella sin embargo todo esto no era evidencia suficiente de que helle estaba muerta no había un cuerpo por así decirlo más allá de que hubiese huesos triturados no había un cuerpo así que el próximo paso en la investigación fue usar un cerdo en la trituradora de madera los huesos y la piel del cerdo son bastante similares a los de los humanos por lo tanto sería una prueba bastante fehaciente tiraron un cerdo dentro de la máquina y los restos resultaron tener un patrón similar de corte con los restos encontrados en el lago además de encontrar patrones similares también se encontraron huesos que pertenecían a un cráneo humano es entonces que se puede confirmar que estos restos habían pasado por una trituradora y que entonces eran restos de un cadáver pero todavía faltaba probar una última cosa que era que fueran los restos de helle entonces se concentraron en la pieza de metal que habían encontrado esto podría ser un implante de muela cosa que sería bastante importante si así fuera el tema es que investigando la se encontró que no tenía restos humanos y por lo tanto no servía como evidencia fueron nuevamente al lago y estuvieron buscando durante bastante tiempo durante varios días hasta que por fin encontraron un diente esto sí en definitiva sería una pieza clave los dientes son piezas claves el diente resultó coincidir con los registros médicos dentales de helle finalmente todas las pruebas estaban reunidas finalmente se podía probar que no sólo era un cadáver sino que aparte había sido triturado en la trituradora de madera y además eran los restos de helle crafts y es entonces cuando por fin se puede hacer la estimación de lo que realmente pasó esa noche de la desaparición suponemos entonces que a helle la deja su mejor amigo en la puerta de la casa y ella entra esto pasaba la noche del 18 de noviembre luego de dar las buenas noches a sus hijos se dirige a su habitación y se prepara para ir a dormir como cualquier otra noche dentro de la habitación esperándola estaba su esposo comienzan a discutir y en un momento richard golpea en la cabeza a helle la cual primero golpea contra el colchón y después cae al piso richard recoge el cuerpo lo envuelve en sábanas y lo guarda en el freezer manchando también la alfombra la cual después corta y guarda a la mañana siguiente levanta a sus hijos y los envía con su tía alquila una trituradora de madera y un camión de mudanza a la madrugada finalmente se dirige hacia el lago con el cuerpo y una motosierra desmiembra del cuerpo con la motosierra y lo lanza a la trituradora junto con pedazos de madera apuntando hacia el lago con todo esto que acabo de decir y con la suposición de que ésta era la verdadera historia se dirigen entonces hacia el juicio el primer juicio que tiene richard pasa en el 87 en éste él aún sostenía que era inocente en el juicio 11 de 12 jurados votaron que él era culpable sin embargo uno de ellos dijo unas palabras antes de irse y se retiró del juicio lo que dijo fue lo siguiente una mujer enferma de intentar cambiar a un nombre podría simplemente haberse ido yo creo que es el craft todavía puede estar con vida vamos a saltarnos toda la parte psicológica sea algún psicólogo o alguna persona que quiere responder justamente a lo que está diciendo este hombre puede hacerlo bajo los comentarios yo no lo pienso hacer en este momento pero esa lógica está bastante mal normalmente gela incluso quería irse o sea ella quería irse del matrimonio quería terminar y estaba preparando los papeles de divorcio se quería quedar con sus hijos así que realmente no tendría una razón para irse en ese momento y no creo bajo ningún punto de vista que una persona que considera todo esto pueda pensar que ella siguiese viva pero bueno más allá de todo eso dos años después se formó un nuevo jurado y lo encontraron culpable del homicidio de su esposa en ese entonces es condenado a 50 años de prisión de hecho este fue el primer caso en connecticut en el cual se sentenció una persona por homicidio sin tener el cuerpo sin embargo era más que evidente que ese cuerpo que estaba en el lago era el cuerpo de gele coincidía absolutamente todo incluso con la poca tecnología que se tenía en ese momento entonces es difícil de contradecir es así de simple 30 años después richard ya teniendo 81 años fue elegido apto para la libertad condicional debido a su edad principalmente y a su buena conducta a pesar de haber triturado a su esposa y haberlo planeado tan fríamente porque era un plan muy bueno si nadie lo descubría a ver se lo pensó muy bien a pesar de eso lo dejaron libre realmente en este punto ya teniendo el 81 años no hay nadie que realmente se encargue de evitar que él salga de la cárcel nadie más está pidiendo justicia todas las personas que conocían a gele o que eran familiares de ella ya están muertos o muy distanciados y realmente no se enfocaron en pedir que él no saliera así que le consiguieron la libertad condicional esto fue justamente la parte reciente él acaba de salir de la cárcel y esto llamó muchísimo la atención y díganme qué piensan ustedes dejarían libre a una persona así o sea de vuelta tiene 81 años no es como si de repente fuese a tener el vigor como para hacer algo así nuevamente no creo que de repente con 81 años pueda siquiera mover un cuerpo tal vez no vuelva a ocurrir nada más tal vez no vuelva a tener relaciones sentimentales tal vez no le haga daño a nadie más pero sinceramente no sé qué pensar así que díganmelo ustedes abajo en los comentarios los voy a estar leyendo también díganme si realmente creen que él es culpable o no a ver todo apunta a que si no hubo otros sospechosos no había gente que tuviera razones para hacerla desaparecer y eso tampoco tenía razones para desaparecer porque más allá de que se llevara muy mal con él ya tenía los papeles de divorcio ya se estaba por ir ya estaba todo bien en orden se llevaba bien con sus hijos no creo que de repente fuese a desaparecer porque sí y también es muy sospechoso todo el movimiento repentino de richard de comprar una máquina trituradora de comprar también una motosierra y limarle el número de serie y después tirarla al mismo lado en el cual había restos humanos o sea no sé si me entienden creo que es evidente que él es culpable pero bueno díganme ustedes que opinan abajo en los comentarios los voy a estar leyendo como ya dije y ese fue todo el caso por hoy si tiene algo más que recomendar por favor déjenlo abajo y si tienen algún artículo que quieren que lea alguna cosa específica larga algún sitio web mándenmelo abajo al mail que está en la descripción porque cada tanto me pongo a leer todos juntos no los leo todo el tiempo porque cada hora me llega un mail entonces no se puede pero cada tanto me siento y los leo todos juntos así que no se preocupen que yo los leo de hecho varias ideas de casos han salido de mails y también me encanta cuando me dan justamente posteos blogs tal vez alguna noticia es interesante me resulta muy interesante así que si quieren mándenme a ese mail así que bueno acá al costado está mis patreons si quieren saber más al respecto abajo hay un link en la descripción a esa página los patreons normalmente tienen de recompensa que les llegue el vídeo antes que a youtube en youtube como algunos ya saben yo tengo que esperar a que me revisen el vídeo y por lo tanto es una cosa de que no puedo simplemente sacarlo apenas está subido a la página tengo que esperar y después lo programó así que evidentemente los patreons que no tiene propagandas digamos la página lo reciben antes lo tienen ahí directamente ya cargado así que lo pueden ver antes pero bueno no tengo nada más que decir así que acá se termina el vídeo acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós